1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 Tengo muriendo de hambre y cansancio Pero es tan tuyo, tan como el rancho Vengo trayendo las velas conmigo Para rezarle algún santo Que nunca se te confunda el camino Porque nadie te cuidará Como yo te cuido Y aunque tú nunca me des las gracias Aquí voy a estar Serán amigos y los hijos quizá Pero mejor no me iré jamás Y mi burbuca te procederá De todo lo que en este mundo anda mal Vengo a tu lado y no te das cuenta No silbarías si tuvieras corneta Pasarán varias mujeres solteras Y tú rezando escaparte con ellas Hasta ese día en el que tú te enfermes Porque eres tú el que bajo la lluvia duerme Pasarás hambre, pasarás frío Y será entonces cuando vuelvas conmigo Pasarás hambre, pasarás frío Serán amigos y los hijos quizá Pero yo no me iré jamás Y mi burbuca te protegerá De todo lo que en este mundo anda mal De todo lo que en este mundo anda mal